En la provincia de Tunguragua, los casos positivos de influenza H1N1 aumentaron, de acuerdo al último informe de la Dirección Provincial de Salud. Al momento tenemos registrados 35 pacientes positivos, ya realizados las pruebas de laboratorio y confirmados con PCR e inmunofluorescencia. El número de fallecidos por esta enfermedad se mantiene en cuatro y el cerco epidemiológico se cumple a cabalidad, aseguró la autoridad de Tunguragua el procedimiento para descartar o confirmar nuevos casos en las casas de salud se fundamenta en un trabajo profesional. Se toman diferentes muestras ya del cadáver, en este caso tenemos las muestras de tráquea y de pulmón. En lo que refiere al plan operativo del Ministerio de Salud en torno a los casos de influenza H1N1 en los cantones, el procedimiento es el siguiente. Son transferidas al hospital docente en vato o al hospital del IES según sus características. Y con el objetivo de intensificar las estrategias para prevenir esta enfermedad en Tunguragua, son constantes los operativos a las farmacias. Todos los inspectores sanitarios están yendo a vigilar que no se expendan los medicamentos, los antiinflamatorios y los antigripales. La sorpresa para las autoridades provinciales fue el encontrar en las tiendas de abarrotes antigripales y antidesinflamatorios, lo que refleja el desacato de la ley. Así que por favor a las tiendas que tengan mucho cuidado y se abstengan de comercializar estos productos. Las sanciones serán drásticas a este tipo de negocios ya que la ciudadanía debe evitar la automedicación entre las principales recomendaciones para combatir la influenza H1N1, Clevertango Unimax.